Chito de Melero Chito de Melero Chito de Melero Mi madre fue bailarina de la época de Rocío Jurado, Lola Flores, y todo esto siempre la tenía en casa, pues bailando, tocando ese estilo y creando esos chotis, esos boleros. Y eso se te fue metiendo dentro. Pero no es que sea el gen porque toda mi familia fuera musical. Yo creo que solamente fue ese punto y a partir de ahí, poco a poco, vi que era algo que me empezaba a gustar. Y justo empecé en los años 60, como bien he escuchado antes, que habéis hablado del Zeppelin, de Deep Purple, de Queen, de Rollins, las épocas de que, como te comentaba antes, me empezó a gustar mucho la música, incluso de tal manera, en Barcelona, que me colaba en todos los conciertos. En aquella época no era un adolescente que no tenía mucho dinero y me intentaba colar en todos. El hecho de ir a los que yo conocía, como el Zeppelin, Janis Choplin, he visto, Ray Charles, James Brown, etc., pero también los que no conocía. Que esto es lo importante, que cuando a uno le gusta la música, va absorbiendo poco a poco todo y me iba a personas o grupos que de repente no sabía, como te comentaba antes el señor Brute Springsteen, por ejemplo, yo no sabía quién era, pero sabía que en aquella época cobraba 900 pesetas. Y yo pensaba, digo, este tío, cinco horas tocando, ni lo conocía. Bueno, cuando lo vi, lo entendí perfectamente, ¿no? A raíz de ahí, era todo esos años 60, como os he dicho antes, de Beat Bowie, Lou Reed, todo lo que son, lo que encaja la música de grupos, ¿no? Por así decirlo. Y fui evolucionando como todos vosotros, ni más ni menos. Ahora vamos a hacer un salto al presente, porque luego vamos a ir atrás, adelante, ¿no? Estás pinchando, ahora he terminado, no sé si ha terminado ya la temporada, de los hoteles y tal, estás en Playa Sol, estás haciendo tus sesiones, que la verdad es que me maravilla la cantidad de música que llegas a poner y la diversidad musical que puedes hacer, transportar a la gente. ¿Cómo haces tus sesiones? ¿Cómo se pueden catalogar tus sesiones? Bueno, yo tengo que dar gracias a Dios que he hecho siempre un poco lo que a mí me ha gustado y esto para mí es algo que ha sido siempre muy importante, ¿no? El proyecto AMAS de Playa Sol, que ahora se llamará de otra manera, no importa, fue justo porque me llamaron y vi que era algo, una cadena emisora nueva para hacer nuevos proyectos, ¿no? Y a raíz de ahí yo entré justo cuando empezaba, pues como bien decís, tenía música house, lo que es Balearic, todo lo que es la música divisa. Pero aquí sabéis que hay mucha electrónica, el tecno era lo que mandaba. Y yo, como siempre me ha gustado lo que es las otras músicas, el soul, el reggae, el jazz, etcétera, etcétera, justo Carlos, mi director de la cadena, él también quería ir por otro lado para no competir con las cadenas ibizencas, quería darle ese punto. Y claro, al ser un proyecto nuevo, no teníamos, no había, ni teníamos dicho que es de hip hop, ni de bossa, ni de reggae, no teníamos nada, empezábamos. Y eso me permitió el lujo de poder coger, coger y hacer tres programas, con perdón, es la alarma, con perdón, tres programas diferentes, justo por eso. O sea, los programas normales, que eran los vuestros, bueno, a mí me gusta el house, el soulful, etcétera, etcétera, pero le pedí de poder hacer otros dos, donde poder poner esta música que estamos hablando, el poder poner en Iphonic, por ejemplo, es justo lo que hago, la hablaba con Jordi Carreras, vamos a poder poner Super Tram, vamos a poder poner Janis Choplin, la Nina Simone, al mismo tiempo también fusionado con las nuevas modas de la Oda, del break beat, del launch, del chill out. A mí me gusta fusionarlo todo, me gusta incluso arriesgarme y sorprender. Y luego, con otro programa más, también me permitió ese lujo, con Nativa, de poder hacer otros estilos musicales. Entonces, para mí eso es impagable. No solamente poneros lo que ponéis todos, que vais un poco, ya lo sabéis, depende de cómo vais editados, si yo pongo Tram, se pongo Tecno, si tengo más un público delante, tengo que poner esta etiqueta, porque tengo que darme a conocer, porque me gustan las dos cosas en paralelo, ¿de acuerdo? Pero la radio además es diferente, no tienes un público, eres tú el que lo pones. Y además, lo bueno es que tienes tus seguidores. Y el permitirte el lujo de poder poner esa amplitud musical de todos los colores, siempre a más explicando del porqué, del cómo, ¿no? Que es lo que comentabas antes de Jordi, es algo muy importante. Era algo de que yo también he sido en mi época profesor de DJ. Y solamente, tú bien lo has dicho, se enseñaba el temario, porque todos queríais aprender los nuevos aparatos, la tecnología y tal. Pero en mi temario teníamos obligatorio, les daba deberes, de que me vinieran explicando un ritmo de música. Y por qué elegían esa música, como lo que estamos hablando ahora. O sea, tú explícame cuál es el que te gusta, qué es el soul. Vale, una vez que te gusta el soul, explícame qué grupos y por qué te gusta esta música. Y esto no lo había en estos temarios y esta forma de enseñar. Y eso se fue perdiendo cada vez más, poco a poco, hasta que ya, como es lógico, vino la madre del cordero, que ahora habláis, son todos etiquetas y nombres, pero el house, a partir del house, ya empezaron, ya cambió el mundo musical. Ahí quiero llegar yo, ahí quiero llegar yo, al momento del house, en Barcelona. Porque el house, ¿el house dónde empieza realmente? ¿En qué parte de España empieza el house? Bueno, realmente, ya esto lo comentáis en tus programas anteriores, ya lo dijo mi hermano, el house empieza justo en la discoteca Arse Studio. Y os digo, o sea, empieza, es lo que os decía antes, mi hermano y yo, por así deciros, siempre hemos ido como vosotros, lo que os gustaba, pero evolucionando. Y lo que nos... España estamos siempre, fuimos un país, con perdón, yo siempre digo que estábamos en el vagón de atrás, ¿no? Siempre escuchábamos música muy atrasada, ya lo hemos hablado, música de importación, teníamos que esperar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, lo que sonaba afuera, nosotros era como, ¡uh! Lo absorbíamos y queríamos ponerlo. Fijaros que os hablo, antes del house incluso, ya empezábamos a poner Yellow, Aros Noise, etcétera. Pero, de repente, vino en América esa música, ya lo sabéis, Frankie Knuckles, Jesse Johnson, empezaron a hacer estas cosas de lo que era el house, mezclar, porque tenían que seguir, hacer poner el pum pum y tal. Bueno, pues esa música, nosotros cuando, como yo tenía un sello discográfico, aparte de DJ también, me fusionaba con empresas para poder seguir esta evolución, por así decirlo, y de repente, cuando te viene esta música nueva desde América, bueno, como vosotros, cuando habláis del trance o del tecno, nos quedamos embobados, o sea, y aquí en España nadie, nadie lo podía, no es que lo pusieran, es que siempre hemos sido editados, y eso lo sabéis muchos, todos eran residentes, iban editados a poner lo que sonaba. Era muy difícil encontrar un sitio donde tú pusieras poner lo que tú quisieras. Gracias a Dios hemos tenido un Relaciones Públicas, que también ha pasado mejor vida, por así decirlo, pero que se llamaba Juanjo, que siempre fue el que creyó en mi hermano y en nosotros, y gracias a él cogió a esa persona que siempre necesitamos, ese rey Midas, que pone el dinero, y desde el primer momento abrió una discoteca, que él no se enteraba el dueño de nada, simplemente dijo, haz lo que quieras. Sí. Llamó a mi hermano, y desde el primer día empezamos a poner house. Perdón, hablamos de unos momentos que pinchábamos cinco horas, ¿eh? No hablamos, ahora todo el mundo pincha una hora, dos horas, y ya está, ¿no? Y ya está. Cinco horas se empezaba, como mucho he oído antes, con el Aram Beat, con el Hip Hop, con el medio tiempo, íbamos subiendo poco a poco, y a raíz de ahí ya empezaba el house. Y las cinco horas completas, vamos a pensar, las cuatro horas completas, era totalmente house music. Y fue el boom, la vanguardia. Hay que tener en cuenta una cosa, por eso no se habla tanto, nosotros fuimos al principio, mucha gente no sabe también, esto también es para otro tema, que la música en España iba también por zonas, ¿vale? Claro, claro. Las periferias, la zona baja, la zona alta, y nosotros éramos, con perdón, los vanguardistas, la zona alta, ¿no? Y esto al ser los modelnos, los modelnos, ni mucho más menos, pues justo el house, como estaba de moda, os aseguro que el 50% de la gente que vendría no sabía ni lo que escuchaban, simplemente venían porque estaba de moda el house y tenían que bailarlo. Bueno, muy pocos sabían que era exactamente eso, pero como estaba de moda, pues había que bailarlo. Y a raíz de ahí empezó todo, empezó todo lo que es, en esa discoteca que han pasado muchas cosas, muchas anécdotas que no las voy a contar ahora, aunque sea larguísimo, pero era maravilloso el poder empezar con Frankie Nacles, con Roger Sánchez, con David Morales, como tú has dicho, con Paul Oakenfold incluso, gente que a más hemos traído, porque Paul Oakenfold fue uno de los primeros que trajimos, luego trajimos Tekoi, luego trajimos los Blow, etcétera, etcétera. Intentábamos a más, a la gente, hacerle ver qué era esto. Y hasta tenía programas de televisión que hacíamos hasta con Luis Hidalgo, con Tony Pérez, con todos, que nos hacían como discusiones, poníamos a la gente de la música clásica, del pop y tal, y me discutían de que eso del House es, como decís ahora, del reggaetón. Era algo que estaba de moda, algo pasajero. Sí, le hacían esa comparación, o sea, tú estás haciendo esa comparación de lo que se decía antes del House, ahora con lo del reggaetón, ¿sí? Sí, 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 pero te lo aseguro. ¿Tienes una similitud? Además, lo del reggaetón también tendríamos mucho que hablar, porque yo siempre digo que hay que cogerlo todo en la vida. El reggaetón, yo ponía un disco que se dice que fue el primer reggaetón, que es el Te ves Bien Buena, y era simplemente una base, una base. Y era, te daros cuenta que era una base latina, y igual que os gusta el reggae o os puede gustar X cosas, se ponía y ya está. Lo que pasa que es algo que escucháis hasta en la sopa, desde que os levantáis hasta que os acostáis, y le dan un premio al Malanga este o a Enrique Iglesias, la mejor letra, y es una vergüenza. Por eso odiáis el reggaetón, no por la música en sí, y que sí, que el 90% es una porquería, eso está claro, ¿vale? Pero es lo mismo nos pasaba con el house. Claro, los genuinos de la música del soul, del funky, nos decían, pero esto no es música. Mira, un amigo mío que le encantaba el funky, ni quería poner house, porque decía, no, no, yo paso de poner house porque no es funky, no es puro, no sé, es Winampire, no es Cool and the Game. Le decía, tío, tranquilízate, tío, hay muy buenas canciones, escúchalo, porque el garage, lo que era la música en sí, la música comercial que habéis dicho, todo es lo mismo, solamente tiene una base tecnológica que ahora va a ser el futuro. Y yo les discutía al del clásico, al del reggae, al del soul. Además, vosotros, vuestra música también va a estar dentro del house con otras etiquetas y otros nombres, pero esto no se va a ir, esto no va a ser una moda, esto va a ser el futuro, además es que se nota, se nota, es como cuando empiezas con una guitarra, que todos empezaron con la guitarra de caja, por así decirlo, y se le puso un cable, y eso fue la electrónica. Claro. Y a raíz de ahí ya empieza pues Jimi Hendrix a tocar la guitarra, eso es la evolución. Y ahí es cuando te tienes que dar cuenta de que no es pasajero, que es lo que viene la novedad, o sea, no es que esa novedad, se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? El escuchar esos nuevos sonidos, no solamente la base, sino la TR con la Baseland, el A808, la caja de ritmo, la 909, toda la 727, el escuchar cómo se tira el disco para atrás, que viene de la escuela si queréis, vamos a poner del hip hop, del scratch y tal, pero todo esto puesto en un tema, en un estudio, el sampler, el no sé qué, era como algo que ahora lo tenéis hasta en la sopa también, pero para nosotros era alucinante, escuchamos el primero, el Vuelta Atrás, o French Kiss, si lo conocéis, pero fue el primero también que cogió a mitad de canción y empezó a bajar los BPMs poco a poco y luego los empezó a subir. Estas cosas, estos pequeños detalles, fue lo que empezó a evolucionar poco a poco el house y luego sus etiquetas, lógicamente. Ahora vamos a hablar de las etiquetas, vamos a hablar de las etiquetas porque con los últimos años y te vas a portarles como Beatport, por ejemplo, ¿no? En donde tienes que intentar escarbar en esa gran cantidad de música que hay entre los géneros, subgéneros y dentro de esos subgéneros, más géneros que van saliendo, ¿no? Porque cada día Beatport actualiza unos 5.000 temas, cada día. O sea, cada día van subiendo 5.000 temas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la historia, porque habían unas piedras angulares que definían los géneros musicales en los 80? Habían sonido que definía el house, sonido que definía el tecno. ¿Cuándo empezó a variar? ¿Cuándo empezaron a haber estos subgéneros? ¿Cuándo empiezas tú a creer que eso empezó a ocurrir? Bueno, justo, ya lo has dicho tú mismo. En principio sería a principios de los 90, por así decirlo, porque el house empieza a finales. Se dice que el primer disco fue The House 1986 de Jesse Johnson, se dice, ¿vale? Y 86 hasta finales, hasta el 91, incluso el house, hubo un año o dos que se fue de lado y empezó la época del medio tiempo, sul-to-sul y todo esto. Y ahí, cuando el house ya estaba ya puesto el garage, que había garage, hip house, deep, pero no el deep que ahora vosotros decís, sino el deep era como inner city, esas eran voces más finitas, era vocal también, ¿vale? Había como tres o cuatro géneros, el ambient, ¿vale? Ahí empezó a... Ya cuando el house salió al 91, 92, como es lógico, como estamos hablando, evoluciona. Y empiezan la tecnología, todo el mundo empieza a investigar, empiezan a salir los alemanes también, empiezan a hacer el trans, el goa, el progressive, todo esto se empieza a fusionar, la madre del cordero el house, y empiezan a salir nuevos ritmos, los reyes de todos los ingleses que son los que ponen las etiquetas, ¿eh? A cada uno, cada vez que había una moda, le ponían un nombre y una etiqueta, porque que yo sepa, nadie le ha puesto un alemán o un holandés o un español, le ha puesto un nombre a un estilo, y todo el mundo habla de él. No, os aseguro que son los ingleses los que han puesto exactamente el nombre, el Bergvik, el Lounge, hasta el chill-out nuestro del Padilla, hasta el Baleari, lo han creado ellos como nombre, ni siquiera los americanos, o sea, eso es lo que yo he vivido, vamos, ¿no? Y a raíz del 91, mediados del 90, ahí ya empieza todo, ahí empieza ya a fusionarse, a reconocerse que el house ya va a ser el futuro, y lógicamente ya todos los que les gusta un poco más el tecno, como habéis dicho, incluso lo clásico, o le gusta X estilo, hasta el reggae, el primer ska house que hubo, empiezan a fusionarse y a ver etiquetas, incluso dentro del tecno. Yo empecé, a mí se me reconoce, por el acid. ¿Por qué? Porque mi hermano empezó, como os he dicho, con el house, en Arts Studio, y yo, ahí justo con esa fusión, empezaron a salir con la baseline, ese sonidito. Sí, en característico. La baseline, incluso en nuestro local, no podíamos poner, por ejemplo, The Future, The Tracks, el número uno, o Kevin Sanderson, o Derrick May, o Jeff Miles, o todo, que eran durísimos, eran muy fuertes, y no los podíamos poner, como os he dicho, era la zona alta, era más happy, más, hola papi, soy yo, ¿dónde estabas? Y tal, y eso era como el tecno duro, ¿no? La baseline, ¿no? Y a mí se me ocurrió coger y formar todo, lógicamente, viniendo de la escuela de Ibiza, formar el primer, el segundo after. El primero lo hizo Izzy, con el Orfeo, yo hice el segundo, pero puse un smiling, que no quise poner tampoco acid house, porque en aquella época ya había problemas en Inglaterra que lo prohibieron, se asoció las drogas, y a mí me dio miedo poner acid house, solo puse un plotter grandísimo, con el smiling, y de boca a boca, lógicamente, a poner, y era también las tres horas, porque eran de doce a cinco Arce Studio, de seis a nueve, el primer after, todo acid, y era todo, era ñigo, 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 y empezaron los pañuelitos, las gorras y tal, y además era muy curioso, ¿no? Yo os lo digo por lo de las zonas, por una cosa, porque estábamos yo, y en la otra parte, que lo admiráis todos, y lo sabéis todos, y habláis todos, sobre todo aquí, estaba Nando Discontrol con el psicódromo. Sí. Eran diferentes sonidos, pero era la época, y Nando, en el psicódromo, como es lógico, sabéis, habláis de la máquina, pero había muy pocas, si tú lo sabes, Julio, muy pocas producciones españolas, poquísimas. Claro, claro, sí, sí, en la época del psicódromo había prácticamente nada. Entonces, ¿qué se ponía? Se llamaría el Neubit, mezclado con lo industrial. Sí, había mucho Electric Body Music, por ejemplo. Exacto, ¿no? Antes he oído hablar de Happy Mondays, de Petsch Mod, de todo esto, toda esa fusión era lo que Nando, de alguna manera, como era más, yo era más ácid, más faos, más cool, perdón, era así, y entonces Nando era más agresivo, porque tenéis que reconocer siempre la música que ponéis, y reconocer la verdad, no hablar de tonterías, o sea, si realmente lo que es la máquina, el tecno, es duro, pues reconozcamos que es verdad, es más duro, y es para eso, es para sentirlo, son otros sonidos, y ya está. Y entonces la máquina, digamos Nando, con el psicódromo empezó ahí, a poner poco a poco, ya salieron también los sellos discográficos, empezaron a creer un poco en esto del DJ, y poco a poco, y tú estuviste ahí, Julio, empezaron tanto más Blanco y Negro, Ginger, pequeños estudios independientes, a sacar cada vez ya más producciones españolas, y ahí empezó la máquina, que es nuestro sonido propio de España. Pero nada que ver con el tecno, claro, claro, claro. Aquí sí que no quiero meterme con nadie, lo voy a decir, pero no me peguéis, ¿eh? No, no, dilo, 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 dilo. Dilo, dilo, dilo. A ver, yo os he dicho que hacía en paralelo, aparte de la música, empecé a hacer, pues, tener empresas, y tuve la empresa Triceratops Management, que también, por la parte de Ibiza que me toca, se me ocurrió traer los D-Shockers extranjeros, pero no por traer estas cosas que siempre digo que se hablan de más, ¿no? No por traer un D-Shocky extranjero, y el Nacional qué, no sé qué. No, no, tío, si no es por eso, es para que aprendáis, porque yo me, se me pone la piel de gallina, uno de mis reyes, Eric May, con el Life, o sea, uno de sus grandes temas, y yo quería traer esos artistas, Eric Murillo, Junior Sánchez, Luis Vega, Kevin Sanderson, yo los quería traer para que España aprendiera esa música, ese tecno. Es Benbad, ¿vale? Claro, claro. Laura Garnier, pues cada vez que traía toda esta gente, Paul Van Dyck, que he escuchado antes, Paul Van Dyck me lo llevé a Zaragoza, y gracias a Dios, el 90% es porque los DJs lo pedían al dueño, ¿no? Sí. Pero me enfrentaba, por eso habría las primeras salas de España, me enfrentaba a la música máquina, y en Florida, con Juan Arnau también, y no entendían lo que era el tecno. Ellos, como artistas extranjeros, tampoco entendían, porque ellos les decía, no, si más o menos son discotecas que es nuestra música, pero es tecno, es el futuro, es lo que va a venir, no os preocupéis. Pues las pasé sinceramente muy mal explicando a la gente, a los reyes del tecno, del progresif, cuando ya empezó el trance, no, ya, porque ya estaba más metido, ¿no? Pero no entendían lo que era nuestra música máquina, y el tecno era como mucho más diferente, y como digo, perdón, porque la producción española, o no teníamos los medios, pero lo consideraban no al nivel que se tenía que estar. No tiene nada que ver con ahora. Incluso ahora hacéis máquina, que con todo lo que, los medios que tenemos, es maravillosa. Pero antiguamente, Julio, tú lo sabes, o sea, era difícil tener un estudio, tener un sample. Claro, claro, es que no había experiencia en ese campo. Exacto, no teníamos una escuela. No había experiencia. Había experiencia en los disyokies, porque trabajaban mucha música que se tenía que pinchar de importación, porque se pinchaba de importación, pero a la hora de empezar a crear música desde cero, no teníamos experiencia como productores de estudio, de música autóctona, hecha por nosotros, ¿verdad? Muy buena, qué buena reflexión, ¿eh? Sí, sí, otra de las cosas es también, como te he dicho, también tuve un sello discográfico. O sea, yo intentaba, por todos los medios, tener todo, mientras pinchaba con mi hermano, también traer otras cosas, pues, el sello discográfico, la gente de management, para intentar... ¿Tú sabes qué pasaba? Perdona que te interrumpa, ¿sabes lo que nos pasaba? Porque es que me has tocado la fibra con lo que acabas de decir. Lo que nos pasaba a los productores en aquellos años, intentamos buscar la fórmula para sonar como sonaban los de fuera, pero no lo sabíamos porque no teníamos ni las máquinas ni la experiencia de cómo ellos sonaban después de muchos años produciendo que llevaban muchísimo tiempo. Esa era el problema. Sí, sí. Yo te voy a contar una anécdota, lo has dicho perfectamente. La primera vez que hicimos nuestro disco fue el segundo House de España, el primero fue Raúl Orellanas, ¿vale? Con guitarra y los otros que hizo remixes, pero el segundo fue nuestro de Nightmove de Melero y cuando llegamos al estudio blanco y negro, el gran King Kerr, que mucha gente conocéis, es el típico, este chico que está tanto en Max Music, también en Ginger, en el estudio, que está ahí como escondido, que está horas y horas ahí en la mesa. Ese es uno de los artífices de casi todas las cosas que se han hecho en grandes estudios españoles, ¿no? Él y en Max Music, vosotros ingenieros, ¿no? Pero la primera vez que empezamos a hacer nuestro disco no había ni los platos. Fíjate que luego fueron el Max Mix y el bolero y toda esta cosa, que sí, había una parte aparte, ¿no? Con Quique Tejada que usaba los platos para cortar y pegar, cortar y pegar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al principio no. Incluso el primer tema que hicimos, tuvimos que hacer como un scratching y no teníamos cómo hacer el scratching al no haber platos. Y cogimos el Rebox y lo tiramos para adelante y para atrás. Shuk shak, shuk shak, shuk shak. Qué bueno, qué bueno. O sea, nos buscábamos la vida, como tú bien has dicho, incluso usábamos sampler, que no lo tenía en el sampler, lo tuvo que comprar especialmente, y Kim nos preguntaba, porque Kim era un grandísimo músico, y me decía, nos decía, pero ¿por qué grabamos, ponéis esto grabado? Lo puedo hacer yo, lo puedo tocar, lo puedo no sé qué. Pero no suena igual. Claro. Este era el punto, lo que tú dices. Eso es lo que os he dicho antes. Nosotros íbamos en paralelo a lo que era esa evolución. Entonces queríamos dar ese toque y a los estudios enseñarles del por qué. No es lo mismo poner un sampler de esto, suena diferente y tal. Y poco a poco se empezaron a dar cuenta y lógicamente nada, todos los estudios empezaron a tener, y los mix mix y los boleros y los de ginger que también se llamaban, no me acuerdo cómo, pero también todos empezaron a evolucionar en tener estos medios aparatos y el DJ ser más reconocido. Poco a poco empezamos a hacer... Ahora acabas de decir algo importante, que ahora actualmente los productores en este país ya nos defendemos muy bien en cualquier género musical. No solamente bien, Julio, de verdad. Estoy orgullosísimo o más. Tú lo has dicho antes en mis programas, mucha gente me conocéis, apoyo al mil por mil y al cien por cien el producto español. O sea, intento lo que yo no pude hacerlo ahora, ¿no? Porque estamos en un momento, y no hablo en mi parte del house, ¿no? Porque estamos muy arriba con David Pen, Chutz, Esteban, con Kiko Navarro, con Carlos Martínez... Dimas, exacto. A nivel como vosotros, con Tecno, Progressive, Julio Posada, 73 Músicos... Bueno, todos vosotros estáis ahí encima a número 3, número 4, número 1, y esto es porque tenemos los medios que siempre han tenido los demás. Y la cultura ya nos ha llegado un poco más. Hemos perdido un poco lo otro, que os he hablado al principio, de lo que es la música. Lo que es el soul, el reggae, el funky, todo esto. Pero, ya lo veis, ahora está con el rollo del COVID, se ha puesto muy de moda otra vez los rigos, las versiones, la música disco. No hablamos del Tecno, ¿eh? Y en la música disco o el funky han vuelto otra vez a versionar, pero vamos, una burrada de todos los temas antiguos, que como cuando uno lo bailaba en el Estudio 54 de esa época, pues ahora lo bailas con el pum pum. En el Tecno lo mismo, se ha vuelto a hacer rigos, a hacer en el deep, a poner a Roxy Music, más rollo blanquito, más Depeche Mode, más Sting, yo qué sé, pero se ha vuelto, gracias a eso, a volver otra vez. La música verdaderamente siempre ha sido así, también. Incluso en mi época, siempre se hacía lo antiguo, se volvía otra vez a versionar, ¿no?, por así decirlo. Pues vamos a hablar de una cosa que suele ocurrir en diferentes géneros musicales, que están los ultrafans, ¿no?, de cada género, que siempre definen lo suyo, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido en las entrevistas que he realizado en el programa de Casa a Casa, por ejemplo, hablando con tu hermano, con César, el defensor a ultranza del house. Es como diciendo, si hay una de las personas que defiende a ultranza el house, es Chito de Melero. Pero por otro lado, tuve una entrevista también muy curiosa con David el Niño, que es otro grandísimo DJ, ¿no?, de la historia de nuestro país, pero que es el lado contrario, es Tecno. Él más Tecno, es una de las personas que les gusta más el Tecno, etcétera. Tecno ahora, ¿eh?, porque era más radical. Era más radical antes. Pero, por ejemplo, con Manuel de Fan del Caos, más Tecno industrial, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué esa lucha o esa disputa o un poco esa competencia entre géneros? Bueno, pues es lo mismo que estamos hablando, yo creo que es lo mismo por la evolución, porque bien lo has dicho, David el Niño, empezamos juntos. Yo no era ni DJ, yo era camarero recojabazos en Ibiza, y él empezó conmigo en el Andesia, él también era camarero, ¿vale? La cuestión es que a él le gustaba la música blanca, de lo que acabas de decir, ¿no? Y no era culpa nuestra. Nosotros éramos, como éramos más negros, mi hermano y yo, mi hermano, porque yo en esa época todavía eran mis pinitos, mi hermano era más negro, pues el house era lo que más le gustaba. Y como David el Niño, como tú bien has dicho, o Pedro del Moral, otro de mis hermanos, que empezaba en Madrid, que fue el que ha unido tanto a Chú Ceballos, el otro, el otro, el otro, ¿vale? Cada uno tiene por su cultura, como has dicho al principio, su forma. Y David el Niño, el rollo de Valencia, el rollo del pop, de tal, era otro estilo. Incluso con Ando Discontrol. Y eso nos separaba, pero no nosotros, porque yo en mi discoteca del ozono, Ando pincha conmigo, David el Niño es como un hermano para mí, o sea, era más bien lo que habláis exteriormente, ¿vale? Que siempre han existido las envidias y ahora hay más unión, ¿vale? Pero no quita, o los que nos conocía, o los que no conocíamos, pero realmente nosotros ya sabíamos, teníamos claro, o sea, yo ponía el Musica House, pero me han venido incluso a insultar porque he puesto Front 242, como diciendo, tú no te mereces poner Front 242, perdona, pero ¿por qué? No me lo vas a decir tú. Ese es el punto. No nosotros, todos lo sabéis, los que nos gusta la música la sentimos aquí dentro. Nos da igual, yo tengo un estilo, como bien estamos ahora en este programa, ver qué estilos os gusta, yo tengo el estilo, pero tenéis que escucharlo todo y humildemente ser respetuosos con los demás, a nivel musical. Y eso es lo que teníamos con la familia que éramos nosotros, tanto el Zorra, que era más James Brown, Sully y tal. ¿Qué pasa? ¿Que se peleaban? Pues no, eso lo diréis vosotros y era lo que hace la gente, la bola. Oh, yo no voy al Acid Club porque me voy al psicódromo, porque te gusta esa música. Pero Nando y yo, bueno, fuimos a esto que hizo el documental y nos conocemos desde que hemos nacido. Yo le vendía discos justo de Depeche Mode en un local, o sea, eso es lo que la bola hace la gente. Y lógicamente estamos en un país, como tú has dicho, que estábamos muy atrasados y este separatismo era simplemente por esto, porque cada uno, eran épocas de que o si ibas al psicódromo no ibas al ozono, o si ibas al no sé qué no ibas al otro. O sea, cada uno tenía su estilo y su forma, incluso en la máquina, al Scorpio, al 4, al todo esto. Todos los que iban a ese local no iban al otro, no sé qué. Pero nosotros como DJs, en absoluto, el separatismo era simplemente por la masividad, por la gente, por las modas. Y vosotros mandabais. Es mi forma de verlo, vamos, es lo que he vivido. Qué bueno, qué bueno. Pues no te puedes ni imaginar, ya ha pasado la media hora de charla que hemos... Espero que hayas estado divino, o sea, yo de verdad que he estado embobado escuchándote y nos podríamos quedar hablando pues todo lo que quiera del programa. La verdad es que es un honor poder tenerte aquí, Chito. Y si nos quieres dejar alguna reflexión o... todo tuyo. No, ya sabes, Julio, que te sigo desde el principio casi, bueno, entre medios. Y os conozco también a muchos los del chat y me enganché justo a ti, ¿no? La reflexión que puedo hacer es que tengáis claro, y os pediría a todos, como, insisto, en que habláis del reggaetón, yo tendría... ¿Por qué? Hablar de la máquina también. Pues no, o sea, olvidaros de... ¡Oh, odio el reggaetón! No hagáis estas cosas. La música verdaderamente tiene una bandera para mí, que es la clave del sol. Yo no entiendo de política, solo entiendo de notas, de tonos, y me da igual que aquel ponga reggaetón, que aquel ponga máquina, que no sé qué. Que me guste, que no me guste. Pero hay que tener en cuenta una cosa, escuchadlo, oídlo, porque aprenderéis mucho. Yo siempre he dicho que podéis aprender hasta de un anuncio de televisión. De hecho, se sigue poniendo uno de una colonia, que me sorprendió porque vi que era de King Crimson. Muchos no lo conoceréis, pero era una pasada de músico de la época de Jess, Camel y todo esto. O sea, que este tío, el que hizo ese anuncio lo pusiera, ya para mí chapó. Tenéis que escucharlo todo. Luego decidid, pero no saquéis conclusiones de si me deja gustar. Os lo digo, el reggaetón le quedan dos años, tres, como mucho, pero en fusión de evolución. Es una moda, es un ritmo latino, hay mucho business por medio, y es lo que pasa. Cuando hay un business, perdona, gano millones, ¿lo vamos a dejar? Pues no. Y ahora se está evolucionando, ya lo sabéis, con el trap, con estos americanos, con no sé qué. Y se irá, tranquilos que se irá. Y lo que venga, el que he hablado antes, es muy difícil hacer un tema comercial, muy difícil y ganar dinero con él. Igual que hacer uno puro, como lo podáis llamar, el hacer uno comercial también es difícil. O sea, todos son épocas y van y vienen, pero tenéis que verlo, escucharlo todo y saborearlo. Y así seréis verdaderamente buenos de choques. Además, cuando estéis en cualquier sitio, en ese momento, depende, veis a la gente, podéis estar aquí en una terracita, en un restaurante, en una macrodiscoteca, en unos no sé qué, en algo electrónico, en el sonar. A mí me encanta lo que decía esto al principio, el tener esta amplitud musical. Espero que la juventud haga lo mismo. Que tengas amplitud de estas etiquetas que he estado escuchando, que me siento tan viejo, porque habláis de todo esto que para mí ya empezó, cuando empezó el house, o sea, son para mí, esto es nuevo todo. Para vosotros es como lo que habéis empezado a vivir y es lo viejo. Pues no. Todo esto es lo que va a haceros mejores DJs y poder trabajar en todos los sitios. El que es DJ lo siente de aquí y lo nota enseguida esto. Ni más ni menos, Julio. Qué bien, Chito. Espero que hayas estado a gusto. Un abrazo muy grande. Ya sabes que te quiero mucho. Yo también. A ver si nos vemos un día y nos damos un abrazo, ¿vale? Seguro, seguro. Ya nos veremos. Un abrazo muy fuerte y a todos los que estáis ahí, como siempre, me veréis también más adelante con vosotros ahí. Sobre todo, humildad, humildad y humildad. Guau, nos quedamos con ese mensaje. Un abrazo, Chito. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.